Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Luis, explícame quién es Laura, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, yo vengo a demandar a Laura por la custodia total y absoluta de mis niñas. Ella es la madre de mis hijas. Y adicional a eso, yo también quiero demandarla para que ella desaloje nuestra casa. La casa que yo compré para mis hijas y para ellas en un momento dado. Pero según las situaciones que nos han pasado, pues lamentablemente quiero que se salgan y que me dean mis hijas. ¿La casa está en nombre de quién? Está en nombre mía la casa. Ah, está en nombre tuya. ¿Ustedes nunca se casaron? No, nunca nos casamos legalmente. ¿Y cuánto tiempo de relación tuvieron? Llevamos unos cuantos añitos, solamente dos, tres años. Llevamos un máximo de tres años. ¿Es lo que llevan juntos? Sí, llevábamos juntos. ¿Y las niñas que edades tienen? Las niñas ahora mismo tienen seis años. Entonces, ¿llevan más tiempo de relación? No, ahora le cuento la historia. Ah, ok. Entonces, ¿las dos son gemelas? Sí, son gemelas. Son gemelas, tienen seis años. Entonces, tú estás pidiendo custodia de tus niñas, que ella desaloje la casa que está a tu nombre. Inmediatamente. Inmediatamente. Ok, cuéntame la historia. Sí, yo me crié en un ambiente de droga. Mi papá era usuario de droga. Él vendía droga. Como le llaman en Puerto Rico, un traficante de droga. Pues ese fue el mundo en el que yo me crié. Mi vida no fue muy fácil. El tiempo era envuelto en lo que era ese camino de las drogas y eso. Y así me fui criando. Cuando la conocí a ella, me enamoré de ella. Tuvimos compartiendo un tiempo. Nos juntamos. Decidimos tener una relación y qué sé yo. Tuvimos a nuestras hijas. En ese momento que nacieron las niñas, yo decidí salirme de este mundo. Pues yo no quería saber de lo que era la droga. Yo quería enfuscarme solamente en mis hijas. Pero ¿qué pasa? Que la vida no es tan fácil allá en Puerto Rico. Buscando trabajo, con los antecedentes que yo tenía. Nadie me daba trabajo, ni nada, ni qué sé yo. Pues estamos normal hablando con ella, en la casa. Muchas preocupaciones siempre. Ella me decía que las cosas estaban mal y qué sé yo. Que había que inventarnos algo, como quien dice. Pero yo no quería volver a ese mundo. ¿Qué pasa? Que un día estamos normal viendo una película. Después de un tiempito, viendo una película en la sala tranquilo. Cuando escucho el... La policía tocando la puerta. Ella se puso muy nerviosa. Y yo, pues tranquilo, porque a todas estas, pues, como le expliqué. Ya había salido de eso. Ya había sacado todo. Ajá. Entonces la policía entra. Ella me dice, no, está todo normal, todo tranquilo. Pero los nervios la delataban. ¿Qué pasa? Que la policía empezó a investigar en la casa. Da la vuelta. Entran a la habitación de nuestras niñas. Resulta que entre medio de los matres de la cuna, ella tenía guardada droga todavía. Tenía dinero guardado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas nos arrestan a los dos. Nos sacan aparte y qué sé yo. Y ella con esos nervios y llorando. Y yo no hice nada. Yo no fui con esa carita. Diciéndome, ayuda, ayúdame. ¿Qué pude hacer yo? Y después, la policía me eché todos los cargos yo. Cinco años estuve preso gracias a ella. Cinco años que perdí de ver a mis hijas, de disfrutarme sus pasos. Yo no pude ver ni sus primeros pasos ni siquiera, doctora. O sea, que tú saliste de prisión hace poco. Hace dos meses solamente yo llego a la calle. Y lo que quiero reclamar es que quiero ver a mis hijas. ¿Y ya las viste? No, no las he visto. ¿Pero por qué no las has visto? Porque las busco, voy a la casa. Ella me cierra la puerta en la cara. No contesta mis llamadas. Pero entonces, ¿tú no has podido ver a tus hijas desde que saliste de prisión? Lo más que yo quiero verla y mi deseo es ver a mis hijas. Y no he podido verla porque ya no me he dejado verla. ¿Tú no eres ejemplo para mis hijas? ¿Qué pasa? Que voy preguntando, indagando con los vecinos. Ella, todas estas, dice que yo la estoy investigando. Pero yo lo que estoy es indagando. ¿Para saber dónde están tus hijas? Para saber dónde están mis hijas. ¿Qué pasa? Que los vecinos me dicen que no, que ella sacó a las niñas de ahí, supuestamente. Entonces, otros comentarios de la gente, no, que ella las envió para Brasil, para Brasil, pero sin mi autorización. A todas estas dicen que supuestamente es familiar. ¿Y ustedes tienen familia en Brasil? Bueno, hasta lo que yo tengo entendido, ella no tiene familia en Brasil. ¿Y tú tampoco? No sé con quién, yo tampoco tengo familia en Brasil. Entonces, ¿dónde están las niñas? Eso es lo que yo quiero saber. Por eso es que yo vengo aquí, para que me diga primero que nada dónde están mis hijas, porque yo quiero saber de mis hijas. Ok. Y ella no me dice nada. Perfecto. ¿Dónde están las niñas? Yo vengo aquí a pedirle a él 25 mil dólares por la manutención de mis hijas de los cinco años que él estuvo preso. ¿Cómo en cinco años yo le iba a pasar pensión? No, porque eso es absurdo. Eso es, mismo, que mientras que está en prisión uno puede pagar manutención. Además, tú estuviste en prisión porque cargaste con la culpa de lo que estaba haciendo ella. Para que ella se hiciera cargo de mis hijas. Porque ella en ningún momento refutó lo que tú estabas diciendo. Entonces, yo naturalmente tengo que asumir que él cargó con la culpa de lo que estabas haciendo tú. ¿Sí, para que cuidara a mis hijas? Déjeme y le cuento, por favor. Ajá. Además de eso, quiero una orden de protección. Este hombre se metió a mi casa, intentó violarme. Doctora, ¿estabas buscando a mis hijas? Ajá. Intentaste violarme. Intentaste violarme. Por favor. Los 25 mil dólares son porque él dejó un dinero guardado con un familiar y se supone que ese dinero era para mis hijas. Dinero que nunca le dieron a mis hijas y el derecho de mis hijas. ¿Eso es cierto? Según ella. Quiero... Pero te pregunto a ti. No, no, yo en ningún momento dejé ningún dinero guardado. Tú sabes que sí. Ok. Además, quiero que la casa pase a mi nombre porque la casa es de mis hijas. La casa es para mis hijas y nosotras no tenemos dónde vivir. ¿Dónde están las niñas? Mis hijas están con una prima mía en Europa del Sur. Supuestamente. ¿En dónde? Río de Janeiro, doctora. Con mi prima. Pero, ¿cómo que Europa del Sur y después me dice Río de Janeiro? Río de Janeiro. Estamos en Buenos Aires y no está parada. Pero... Pero, tú te estás hablando América del Sur, ¿no? Sí. Suramérica, que es donde está Brasil. Sí, doctora. Pero, ¿entonces tú no estás ni clara dónde están tus hijas? Estoy en Río de Janeiro con mi prima, doctora. ¿Pero qué prima? Yo las envié para allá porque yo sabía que él había salido de la calcón. Yo no quiero que mis hijas estén ahora para esconderla para que yo no las viera. Junto a él, por lo menos por ahora, doctora. ¿Por qué? Doctora, él siempre, toda la vida desde que yo lo conocí ha estado en malos pasos. Yo era una muchacha de mi casa. ¿Has salido de todo eso? Yo era una muchacha buena. ¿Tú tienes testigo? Sí, doctora. Pásame al testigo de la demandada, por favor. En Brasil. Yo no entiendo. ¿Y una prima? ¿Qué prima? ¿Y por qué no solicitamos más al padre? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? José. José. Sí, doctora. Yo vengo a apoyarle a mi esposa Laura. Le cuento la historia, doctora. Lo que pasó es que cuando este desgraciado cayó preso, yo soy el primo de él, doctora. Yo soy el primo de este desgraciado. Sí, este era el que iba a llevar las cartitas. Lo que pasa es que cuando este desgraciado cayó preso, yo me hice responsable de estas niñas. Doctora, esas niñas me vieron a mí como padre. Yo las crié, doctora. Yo las crié desde chiquita. Mientras que este desgraciado estuvo preso cinco años, yo fui el que le di pamper, yo fui el que le di leche, yo le di todo, le inculqué valores. Ya cabotito, tú no te estás dando cuenta que este hombre fue preso para encubrir el crimen que había cometido quien es tu mujer ahora, que era la de él antes. ¿Cómo a ustedes les gusta tapar el sol con un dedo de esa manera? Por imbécil, doctora. No, la imbécil fue ella que puso la droga en la cuna de las niñas. Porque él no traía dinero a la casa. Ah, porque no traía dinero a la casa. Porque no traía dinero a la casa, doctora. Imagínate tú, ¿y por qué no trabajaban todos? ¿Por qué no te pusiste a trabajar tú? ¿A ayudarlo? Pero si ella era mi esposa, doctora. Pues no es tu primo. Pero es mi primo, pero es responsabilidad de él cuando él era mi esposa. Ok, ¿dónde están las niñas? ¿Las niñas? Sí. Ella me contó que están una prima en el Río de Janeiro. Ah, pero tú no eres como el padre. Sí, yo soy el padre, doctora. Y entonces tú me dices a mí que ella te contó. Ella me contó. Tú no tienes conocimiento de lo que hay. Yo confío en su palabra, doctora. Ella es mi esposa. Yo confío en su palabra. ¿Usted tiene testigos? Sí, tengo testigos y también traje una evidencia. Y la evidencia. Ok, voy a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos con este caso. La situación en Puerto Rico está muy difícil. Si están pendientes de las noticias, hay una crisis económica severa. No obstante, esta pareja, expareja, cuenta que Luis, por ejemplo, se crió en un ambiente donde sus padres estaban involucrados en el narcotráfico. Él salió hace dos meses de la prisión y él quiere la custodia de las niñas porque no las ha visto. Las niñas, de acuerdo a la demandada, están en Brasil con una prima de ella de vacaciones. No sé por qué las niñas están en Brasil y eso me molesta muchísimo. Sabiendo tú que él iba a salir de prisión, que no había visto a sus hijas todo ese tiempo y nunca viendo un reclamo de violencia o de abuso infantil, yo creo que tus acciones no son de buena fe. Creo que son de mala fe. Mis fotos tan siquiera me envió ahora a la cárcel. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora Polvo. Mi nombre es Mari. Mari. Yo soy la hermana de esta descarada que está aquí. Tú eres la hermana de la demandada Laura. Sí, es cierto. Ok. ¿Y qué vienes a decirme? Yo vengo a contar dónde están mis sobrinas. ¿Dónde están? Mi sobrina Yo no sé qué tú haces aquí. Mi sobrina esta descarada se las envió a unas personas para Río de Janeiro. ¿Pero cómo que se las envió a una persona para... Pero, a ver... Doctora... Pero no fueron con la prima de vacaciones. No, no están con ningún familiar, doctora. Nosotros no tenemos familia allá. Esta descarada envió a mis sobrinas, doctora, las envió con unas personas para hacer tráfico de humanos, doctora. No sean mentirasas. Para pedir dinero, para prostituirse, ¿para qué más? No sean mentirasas. Las niñas tienen seis años. Tienen las niñas. Seis años. ¿Tú me estás diciendo que alguien le pagó dinero a ella para que ella vendiera a las niñas? No, doctora. Ella está mintiendo. ¿Cómo yo voy a hacer eso con mis hijas? Una persona se la acercaron a ella y le propusieron un trato. Le están pagando a ella para tener a mis sobrinas pidiendo dinero y no sé para qué más, doctora. Por favor, tú lo que vienes aquí es a mentir. Para que diga una cosa. ¿Cómo es mentir? ¿Cómo es mentirosa? ¿Cómo es mentirosa? ¿Cómo es eso, Laura? Tú me dijiste que tú tenías evidencia. Sí, yo traigo unas imágenes. Déjeme ver, señor director. Niña, papá. ¿Y las nenas dónde están? ¿Y las nenas? Las nenas no están para esto y yo, pa. ¿Cómo que estás tú? Por favor. Sí, ven. ¿Pero qué está pasando ahí, Laura? ¿Qué es eso? Dame, ven acá, ven. ¿Pero qué es eso, Laura? Explícame ahí qué es lo que está pasando. No, no deja nada a lo que es. Pero tú y yo nos casamos por iglesia. ¿Pero qué es eso, Laura? Yo tengo que andar a las nenas. Dale, 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 dale. ¿Pero qué es eso? ¡Cállate tú! A mis hijas. ¿Tú quieres ver niña? No quiero nada contigo, aléjate. Pues si no quieres nada conmigo, no vas a ver a mis hijas. No vas a ver a mis hijas. No te voy a decir no, 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 no. No te voy a decir no, no, no. Si tú no me quieres me mato de a mis hijas, no. Te dije que no, primero te mato, primero te mato. ¿Tú quieres ver a mis hijas? Me la voy a llevar. ¿Quieres hablar de ahí? Mis hijas están en Brasil, están trabajando. Ellas no tienen por qué estar trabajando. Ellas tienen que ir a mi. Ellas no tienen por qué Yo, yo soy la madre. Yo soy la madre. Mi cobrina. Yo soy ninguna de esta nada. ¿Pero qué es eso, Laura? Doctora, ¿qué es eso? que uno estudiaba 100 veces. Estúpida. ¿Pero explícame? ¿Qué es eso? No, no, si lo decía. ¿Tú no dijiste que estudiaba 100 veces? Estúpida. Y después decía que yo la tocaba. ¿Dónde están tus hijas? ¿Qué hiciste con las niñas? ¿Qué tú hiciste con las niñas? Llamame a la policía, ni me vengas con la carita de llorar. No lo hagas. ¿Dónde están las niñas? Quiero hablar a mis niñas. En Brasil, pero no están en ningún como ella dice. ¿Dónde están las niñas? ¿A quién le diste las niñas? ¿Cuándo te pagaron? Doctora. ¿Cuántos te pagaron por las niñas? Yo no las vendí. ¿Cuántos te pagaron? Dímelo ahora mismo. Me dieron 500 dólares. ¿500 dólares por las niñas? Pero solamente son dos semanas que mis hijas van a estar allá. ¿Qué seguridad tú tienes de que tus hijas van a regresar aquí? Yo las llevé, doctora. ¿A Brasil? Sí, yo las llevé. ¿A dónde? Con animales más madres. ¿A quién le diste a tus hijas? Ellas no saben ni quiénes son. Doctora, una persona que conocí, pero no llevan a los niños a prostituirle. Ellos me explicaron que son para animar juegos, pero me dijeron que solamente dos semanas y me las iban a traer. Doctora. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con las niñas? Doctora, hace dos días que yo no sé de mis hijas. Doctora, y yo estoy bien nerviosa, doctora. Yo necesito que usted me ayude. Yo quiero saber de mis hijas. Déjame decirte una cosa. Si me pasa con mis hijas, tú vas a ver lo que te va a pasar. Déjame decirte una cosa. Pues te estoy advirtiendo ahora mismo. Te lo estoy advirtiendo ahora mismo. Empieza a rogarle a Dios ahora mismo de rodillas de que tus hijas estén vivas. Porque la posibilidad de que esas niñas ni regresen a Puerto Rico jamás es alta. Y de que estén prostituyéndolas es súper alta. Y de que las maten para eliminar la evidencia es alta. Así es, doctora. No, doctora. ¿Estoy diciendo mentira? ¿Por 500 dólares? A un hijo no se vende por nada. ¿Y tú por 500 dólares rentaste a tus hijas? Tú eres una loca. Aparte que eres una mentirosa que te violó. No, que trató de violarlo fuiste tú. La madre lo que hice. ¿Qué descarada tú eres? ¿Cómo es posible que tú vayas parido? ¿Cómo es posible? ¿Sabes cuánta gente hay por ahí que quiere un hijo de verdad? Y tú nos regalas. Yo no las regalé. Las reglas vendiste por 500 dólares o pedazo de porquería. Porque eres una basura. ¿Pedazo de porquería que eres? Tú fuiste tú. Y les voy a contar algo, señores. Les voy a contar algo muy doloroso. Está una modalidad en Puerto Rico ahora. La situación económica está tan difícil que la gente llegan a vender a sus hijos. La van a violar. Las van a violar. Las van a pervertir y las van a matar por tu culpa. Le juega a Dios que aparezcan las nenas. Causa probable. Aquí hay que investigar a ver de qué manera esas niñas se salvan. Y aquí se va conmigo de aquí directamente a la policía. Y hay que contactar a la CIA, al Interpol, a todo el mundo. Usted hace, yo hago las llamadas necesarias. Le damos copia de este video. Pídele a Dios que tus hijas no se mueran. Pídele a Dios que no. Y déjame decirte, cinco años que cumplió él por ti no va a ser nada a lo que vas a cumplir. Tú te vas a podrir en la cárcel y ojalá te pudras. Ojalá te pudras porque tú no vales nada. Pensé que estaba cuidando a mis hijas y mira. Nada. Eso fue lo que me juró. Ok. Me dejará los cargos. Yo, mira. Si la gente supiera lo serio que es lo de las tratas humanas. ¿Cuántos seres humanos están robándose, llevándose? Niños. Y hay ciertos países más susceptibles, tristemente, son países latinos. ¿Sí o no? Sí, doctora. Donde está la pobreza, la necesidad. Ahí está. Y la vida de estas personas, estas son niñas de seis años. De seis años. Esto no es para amenizar fiestas dando caramelitos. Esas niñas las van a destrozar posiblemente. ¿Ok? 500 dólares. Te diera dar vergüenza. Escucha lo que te voy a decir. Aquí va a haber una investigación internacional de todo esto. Yo te voy a conceder a ti todo lo que tú me has pedido si aparecen esas niñas. Si no aparecen, estas son las consecuencias de una cabeza loca como esta. ¿Ok? Les deseo buena suerte. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. ¡Gracias!